La gotita de hoy, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmos 121. 2. Mi gente, el verso de hoy, nos recuerda una vez más que, que miremos a Dios en todo tiempos, y confiemos en Él. En las buenas y en las malas, en las altas y en las bajas, en la calma y en la tempestad, entendamos que podemos tener paz, en medio de las pruebas y las tormentas, porque el Dios que le servimos está presente. Saca un momentito y decláralo, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y créelo con todo tu corazón, el Dios que lo creó todo, te ayuda, te cuida y te protege, y está obrando en ti, día a día, así de simplecito. Dios te bendiga.